Y ahora que Jack Ma, el fundador de Alibaba, se encuentra en horas bajas, ha aparecido un nuevo chino en la lista de multimillonarios elaborada por Bloomberg y su riqueza ha aumentado tanto que acaba de superar a Warren Buffett. Vamos a contar quién es este chino y cuál es su empresa y al final algunos comentarios. Comenzamos. Song Shan Shan está estableciendo nuevos récords en términos de riqueza. El presidente de la compañía Nang Fu Spring Co, una empresa de agua embotellada que es omnipresente en toda China, es ahora una persona más rica que el propio Warren Buffett, después de que su fortuna aumentara más de 13.500 millones de dólares desde el comienzo del año 2021 y que hasta la fecha acumula un valor de 91.700 millones de dólares. Y esto según el índice Bloomberg de multimillonarios. Song, de 66 años, es ahora la sexta persona más rica del planeta, después de que las acciones de Nang Fu subieran más de un 18% a principios de este año 2021. Es solo la segunda vez que una persona de nacionalidad china ha entrado en el top 10 del mundo. Anteriormente ya lo había hecho el magnate de la propiedad raíz, Wang Jianlin, cuando golpeó el número 8 del ranking en el año 2015. Y nadie de esta parte continental de China ha clasificado así de alto en el índice de riqueza de Bloomberg desde que este se lanzó en el año 2012. Song, que localmente es apodado como el lobo solitario, por evitar la participación de grupos empresariales o políticos en su compañía, también ha tomado, por ejemplo, participaciones en la compañía Beijing One Type Biological Farmacia Enterprise Co., que se hizo pública tan pronto como en abril del año 2020. Las acciones de Song han aumentado más del 2.500%, destronando de esta forma al Mukesh Ambani de la India, como la persona más rica de Asia tan pronto como la semana pasada, y está cerca de entrar en el reino rarificado de personas que valen más de 100 mil millones de dólares. Warren Buffett está fuera de este grupo, ya que tiene actualmente una fortuna de apenas 86 mil millones de dólares. Pero tenemos que recordar que el director de Berkshire Hathaway ha regalado o ha donado más de 37 mil millones de dólares en acciones de Berkshire desde el año 2006. Es decir, Warren Buffett junto a Bill Gates son los mayores filántropos de todos los tiempos. Los inversionistas ahora mismo están aumentando y están invirtiendo de manera muy activa en acciones de consumo de origen chino, mientras ese país demuestra que se está recuperando rápidamente del COVID-19. Como lo acabamos de comentar, este chino ha superado a alguien tan importante y tan influyente como Warren Buffett, el director general de Berkshire Hathaway. Pero más allá de los números y más allá de la gran cantidad de multimillonarios que han visto crecer sus fortunas como la espuma durante todo el año 2020, ¿quién lo creyera con lo mal que fue la economía durante 2020? Y que siguen viendo cómo crece su fortuna durante el 2021. Antes de continuar, quiero invitarte a realizar nuestro seminario ¿Cómo crecer una cuenta pequeña de trading? En este seminario explico de manera muy concreta y de manera práctica cuáles son los hábitos, cuál es el estilo y cuáles son las estrategias que yo utilicé desde el principio para crecer una cuenta pequeña y poderla llevar hasta un nivel que significara un cambio en mi vida. Es muy práctico y es 100% online y aquí debajo te dejo todos los detalles. Pero aquí comentar lo siguiente, miren, muchas personas dicen, por ejemplo, este chino está a punto de superar la barrera de los 100 mil millones de dólares, pero no es dinero que él tiene en sus bolsillos, es el valor que tiene su participación en esa compañía y solamente llegaría a tener 100 mil millones de dólares si llegase a vender toda esa participación a los precios actuales. De hecho, si algún propietario, si algún founder o si algún inversionista de estos llegase a vender la participación en toda su empresa, de hecho, sería tanto el volumen de acciones que tendría que vender que el precio de las acciones caería. Y por supuesto, no podría venderlas a los precios actuales, sino que tendría que seguir vendiendo a pesar de que el precio sigue cayendo. Y además, porque cuando un fundador, cuando un insider, cuando un inversionista de estos vende las acciones de su propia empresa, esto es visto por los mercados con malos ojos, porque el mercado lo que dice es lo siguiente, si está vendiendo todas sus acciones, por algo será, no confía en su propia empresa. Es diferente cuando venden pequeñas cantidades, porque generalmente estos CEO o estos fundadores, generalmente no tienen salarios elevados y ellos lo que van haciendo es vender acciones para sus gastos o para invertir en otros negocios, etc. El hecho es que ahora que la bolsa está subiendo de manera espectacular y que tantos activos suben y suben de valor y empiezan a aparecer multimillonarios hasta de debajo de las piedras, es el momento de pensar si no será que ya estaremos cerca de otra caída en los mercados financieros. Y en ese sentido me gustaría hacerles a todos ustedes la siguiente pregunta. Si el mercado de valores llegase a caer durante las próximas semanas un 30 o un 40%, ¿en qué invertirían? Por favor, escríbelo en los comentarios. ¿Ya tienes definidas las acciones o la acción en la que invertirías? ¿O en qué otro tipo de activos te arriesgarías? Esa es una muy buena pregunta, porque si llega a ocurrir una corrección importante, yo creo que estamos cerca de una corrección importante, si esto llega a ocurrir, lógico, va a ocurrir de una manera muy brusca, de una manera imprevista, y en ese momento si no estamos preparados, en términos de dinero, es decir, ahorros, y en términos de criterio, es decir, en términos de elegir de manera correcta los activos en los que quiero invertir, si llega ese momento y no estamos preparados, pues seguramente no lo podremos aprovechar de la mejor manera posible. Preparémonos por si ocurre una corrección importante en los mercados y escribe en qué estarías dispuesto a invertir. Como siempre, si este video te ha sido de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link. Lo solicitas y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.